Después de una mañana tan ajetreada como la que hemos tenido en la plaza, pues he decidido terminar de mis compras aquí en el Centro Comercial Puerta Europa y ya que pasaba por aquí y se acerca la hora de comer, he decidido pasarme por Pomodoro a ver qué es el menú que tienen y por lo que veo aquí está muy bien, pero quién mejor que una de sus encargadas para contarnos en qué consiste este menú, ¿no? Pues venga, venirse conmigo una vez más para adentro y vamos a buscar a Sandra, a ver qué nos puede contar ella sobre el menú de pasta. Hola, buenas Sandra. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos esperando que venga gente. Bueno, pues yo me he pasado por aquí y he visto ahí que tenéis la promoción del menú de pasta. ¿Eso qué tal? ¿Cómo va? Cuéntame. El menú pasta está de lunes a viernes entre las 1 y las 5 de la tarde y consistiría en dos porciones de pan de ajo de primero y de segundo elegir el plato de pasta que ustedes queráis. ¿Cuáles son los platos de pasta que tenéis? Porque yo no me los sé todos. Mira, entre todos está la pasta sin rellenar, que serían los tagliatelle, macarrones, espaguetis y luego la pasta rellena, que pueden ser raviolis rellenos de carne, de queso, de salmón, tortellín de espinaca y unos saquitos que son de gorgonzola y pera por dentro. Y luego la salsa, igual, hay un montón de combinaciones. Puedes combinarla con salsa de queso, formaggi, funghi, la que queráis. Entonces, ¿podemos hacer la combinación que nosotros queramos en realidad? Cogemos nuestra pasta, rellena o no rellena, nuestra salsa y al horno. El pan de ajo y la bebida. Y todos estos al día 5 euros. Ah, mira, está muy bien. Y recordamos, ¿hemos dicho de 1 a 5 de la tarde? De 1 a 5 de la tarde. Entonces sería el plato individual, que también son 3,90, como todos los demás platos, ¿vale? Que son... y la bebida aparte. Estamos aquí en el medio. Vente, Sandra, vente aquí. Vente aquí. Me sentía alta yo ahí dentro. Pues bueno, a lo que yo iba. Tenemos el plato de pasta, pero si no... Por ejemplo, yo que trabajo a la hora de mañana, luego para la hora de merenda, ¿tenéis algo? Sí, mira, por la tarde, aparte de que toda la carta está operativa, es decir, podéis pedir cualquier plato que queráis a 3,90 o 4,90, depende. Lo que más se vende, digamos, os podéis venir aquí a tomar un café y unos churritos, que lo estamos dando hasta fines de existencia. Se compra el café por 1 a 10 y se dan los churritos. Ah, entonces, ¿por 1 a 10 tenemos café y churros? Exacto. Pues entonces, ya sabéis, terminamos las compritas aquí en el centro comercial y nos venimos a por un café con churros. También tenemos postres, tenemos tartas de chocolate y galletas, de queso, tenemos profiteroles, brownie con helado, un sweet party, ¿vale? La sweet party es de pomodoro y son como unas 3 mini crepes, y cada una de un sabor diferente. Tendría que ser una con topping de Oreo, otra de Nutella y otra de Kinder. Madre mía, si ya tenía hambre, ahora me acababa de entrar hasta más, vamos. Si le gusta el dulce, es perfecto, porque es de mucho chocolate y está muy bien. Pues sí, pues sí, a mí me ha llamado la atención desde luego, además no lo conocía. Pues está, está. Y también está la pizzeta, que es muy parecida, pero es solo de un sabor y más grande. Es decir, si te gusta un sabor, si te gusta solo la de Oreo, la de Nutella o lo que sea, se te puede poner la pizzeta, que es un poquito más grande y es de un sabor. La otra es como más degustación, para probar las 3 tipos. Pues mira, tanto una como la otra, me ha encantado. Y bueno, ya sí, para terminar, por la noche ya, que no pasa nada, ¿tenéis algún tipo de promoción? Porque, por ejemplo, si no vas a estar todo el día aquí metido en el centro comercial, pero para irme a casa, el takeaway. El takeaway, así, mira, pues entonces en Globo, en Deliveroo y en Uber, son los 3 programas que nosotros utilizamos para llevar a casa, ¿vale? Tenemos promociones diferentes que van cambiando cada cierto tiempo. En estos momentos tenemos uno de 5 euros con 5 productos, que sería, aparte de la bebida que ustedes queráis, una botellada normal, sería una pizza con taquitos de chorizo de tamaño mediano, así, ¿vale? De 30 centímetros más o menos. Y luego serían patatas fritas, unos crunches de pollo, que son unos pollos crujientes, y también unas bolitas de pollo especiadas. Esos son los 5 productos por 5 euros. Oye, pues mira, la mar de bien, lo tenemos completo, almuerzo, merienda y cena, y todo súper económico. Sí, sí, además os recomiendo que estéis pendientes a los servicios de domicilio, porque hay promociones bastante buenas. Hace nada acabo una queda de dos piezas por una y tal, de Uber y tal, y cada cierto tiempo va cambiando. Pues genial. Bueno, Sandra, muchísimas gracias, nos has informado de todo. Ya me encanta, porque podemos venir en cualquier hora del día. Sí, podéis venir. Vamos, la carta siempre está vigente. Si os apetece una lasaña a las 6 de la tarde, se pone. Pero que sí, que tenemos especialmente para tardes también, mientras que estáis esperando, para los recreativos, a los niños, lo que sea, se puede poner unos cafelitos con churros, un zumo, lo que vosotros... Además, hoy es miércoles, hoy hay día del espectáculo en el cine, o sea, que hay que aprovechar. Exacto, sí, es verdad. Pues listo, Sandra, muchísimas gracias. Nada, chicos, os recuerdo, aquí en el Centro Comercial Puerto Europa, en Pomodoro. Gracias.